¿Se imaginan un vehículo capaz de moverse por cualquier superficie? Una marca de automoción ha desarrollado un prototipo para situaciones de asistencia humanitaria internacional como guerras o desastres naturales. En suelo llano, este todoterreno puede avanzar como cualquier otro vehículo, pero en una superficie irregular se eleva y comienza a caminar. La clave del vehículo reside en la integración de la robótica con la movilidad eléctrica. Sus extremidades articuladas ofrecen posibilidades de desplazamiento para diferentes casos. Estas piernas autómatas permiten el movimiento en modo reptil o como un mamífero. Y si el terreno lo requiere, ambos modos se podrían combinar. Las ciudades del futuro darán la bienvenida al automóvil modular. Este tipo de vehículo se caracteriza por tener una estructura divisible con cabinas de quita y pon. Además, serán medios de transporte autónomos y eléctricos. Las posibilidades de separar la cápsula de la base son muchas. Entre ellas encontramos las cabinas utilizadas para el transporte de mercancías, pero también de personas. Incluso podrían servir como kioscos móviles de alimentación. Por tanto, el vehículo modular será una herramienta que se ajuste a las necesidades de los ciudadanos en cada momento. Y esta forma de movilidad inteligente además será sostenible gracias a su motor eléctrico. Las dos estructuras cuentan con su propia batería, pero solo la alojada en el habitáculo necesita que se recargue. Así, simplemente con cambiar la cabina, el vehículo estará listo para continuar la marcha. En poco tiempo verá la luz otro vehículo capaz, en determinados tramos, de conducir solo. Lo novedoso de este coche semiautónomo es que incorpora una cámara infrarroja que nos alerta si quitamos la vista de la carretera. Esta tecnología es la encargada de detectar el movimiento de los ojos. Si el conductor deja de mirar al frente, el vehículo reducirá la velocidad para minimizar cualquier riesgo. Además, alertará con un aviso acústico y visual. Este vehículo, de momento, está destinado al mercado norteamericano, porque en Europa no está permitido que un coche circule sin intervención humana. En Estados Unidos y Canadá, en cambio, los conductores sí podrán utilizar esta tecnología libremente. Eso sí, sin apartar la vista de la carretera.